Hemos visto como la semana pasada y hoy mismo, y todavía seguramente se seguirá hablando del tema, las consecuencias de esto del Gobierno Nacional, que ha oficializado la baja de la pensión y jubilación de la expresidenta y vicepresidenta Cristina Kirchner. Esto sin duda, esta situación ha generado un revuelo importante, no solo en la oposición, sino también en el ámbito de los jubilados, también donde han visto la enormidad de dinero que cobra Cristina y también se han puesto en manifiesto otras jubilaciones, otras cuestiones que el Gobierno deberá decidir, como en el caso de Amado Boudou. Esto claramente es una disputa política y a partir de esto nos hemos contactado con un amigo de la casa, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio Raúl Vázquez y Gustavo Estudio, acá de este lado, ¿cómo va? Eugenio, querido, ¿cuánto trabajo? No te dan descanso nunca, ¿eh? No, no, y con malas noticias siempre, eso es lo más grave. Exactamente, qué lindo sería un día llamarte Eugenio, aumentó 150% de la jubilación, qué maravilla. Sería poco igual, ¿eh? Sería poco, sí. No llegarían a cubrir la canasta los de la mínima. No llegarían a cubrir la canasta, de verdad. Dios mío. No, en realidad, miren, lo que pasa en la 24.018, que esto es la ley que nos ocupa, que está vigente desde el 93. Cada gobierno la descubre, hace un escándalo, y después nos olvidamos y todos siguen cobrando. Entonces aparecen cada vez cuestiones más estrambóticas, la hija de Guido, que ya nadie sabe que fue presidente. Este, este, y es todo pornográfico, ¿no? Rodríguez ya, que estuvo siete días. Ahora, aparecen casos, por ejemplo, la hija de Guido, ¿no? Vamos caso por caso, a ver qué te parece. ¿Por qué la hija de un expresidente? ¿Por qué? Si los hijos no cobran pensiones. ¿Y por qué la viuda de un expresidente? Porque, a ver... Por eso digo, voy por parte, porque digo, ¿no? Vamos por parte. Primero me parece, una hija ya... Porque la viuda lo podemos llegar a discutir, y obviamente tampoco vamos a encontrar razones, pero digo, la hija mucho menos. Claro, pero por eso, vayamos a la naturaleza jurídica de la ley. Exacto. Lo que dice la ley. Lo que dice la ley. Estas son pensiones no contributivas, son graciables. Vale decir que tienen la misma naturaleza jurídica, por ejemplo, que la pensión de una persona con discapacidad, que es no contributiva. Es más, se la llamaba a ese tipo de pensiones, también para las personas con discapacidad, pensiones graciables. Eran para esa persona, por su condición que estaba viviendo, y concluía la vida de esa persona y concluía el beneficio. Así tuviera esa persona, un ascendiente o un descendiente que la necesitara. Bueno, acá en realidad, en este disparate, porque estamos analizando una escena absolutamente pornográfica, porque esto es explícito, ¿no? Bueno, no tiene nada de erotismo, ¿no? Sabemos cómo termina. Lo que estamos viendo es cómo a través de los años, el sistema político argentino, fue convalidando sus propias violaciones a las leyes que genera. Entonces, por ejemplo, aparece la ex mujer de Perón, María Estela Martínez, dentro de esta ley. Y uno dice, pero si no tiene ni arraigo en Argentina. Lo que pasa es que quedó subsumido esta ley, este beneficio que era de una ley anterior, como pasa con la hija de Guido. Pero ella fue presidenta, por lo menos Isabelita fue presidenta de la Nación, mínimamente. No, no, claro, pero por eso, pero la ley, esta ley vigente, la 24.018, como requisito figura la residencia, un mínimo de residencia del país. Es decir, se fue y nunca más volvió. Y nos vamos enterando, claro, lo bochornoso de todo esto, por ejemplo, la ley dice en su artículo quinto que cualquier persona que cobre un beneficio de esa ley no puede cobrar otro beneficio de ningún tipo. Por eso ahí se invalida precisamente lo que corresponde a la expresidenta y vicepresidenta, Cristina Kirchner. Y eso, es más, fue cuestionado judicialmente. Hubo un planteo de Ocaña, recuerdo, en su momento. Claro, y otros diputados. Bueno, ese planteo lo resolvió un juez que después fue ascendido a camarista en 15 minutos. Digo simbólicamente, ¿no? En muy poco tiempo. Y nunca fue apelado por ANSES, a diferencia de todo el resto de los juicios de los jubilados de 7 años, 8 años litigando, que se apelan todos y llegan a la corte. Por eso muchos te dicen ahora, con relación a esto que vos señalás, ¿no? Ojo porque ahora el gobierno de mi ley le saca este beneficio a Cristina y después cuando vuelvan ellos le vas a tener que pagar retroactivo porque la ley así lo explica. No dice nada de eso. Sí, ya inclusive cuando se suspendió el beneficio, en el 2018, le dio un derecho a retroactivo que está todavía judicializado, que eran casi 200 millones de pesos, una cosa así. Es más, como se hace todo mal, porque en realidad ahora vamos... Porque lo que estamos hablando ahora es, a ver, el problema entre Guandanara y Cardi y elegante, digamos. Porque mientras esto pasa, tenemos 6 millones de argentinos muriéndose de hambre, jubilados y pensionados, ¿no? Lógico. Ahora bien, ¿qué debiera haber hecho ANSES? Hay un artículo, mi primer carrera de grado fue derecho allá a principios de los 70, pero tengo vagos recuerdos, por ejemplo, de la Constitución Nacional. Es decir, el artículo 109 de la Constitución dice que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, nunca puede abrogarse ninguna función judicial, ni puede intervenir en causas que se están incubando o en causas que se han extinguido. Esto es muy taxativo, por lo cual, el acto administrativo que se va a producir ahora, o que ya se produjo, con la suspensión del beneficio, la caída de esos beneficios, lo que le da derecho a los inmorales que la cobran, de demandar judicialmente. Como ya ocurrió, y es muy probable, es muy probable, que en una primera instancia los jueces de la Seguridad Social digan, bueno, que se les siga pagando hasta que se resuelva al fondo de la cuestión. Y esto suele pasar, y después nos olvidamos, de este evento que estamos viviendo hoy, dentro de cuatro o cinco semanas ya no existe más. Y los juicios siguen, y se siguen generando, como ustedes mismos señalaban, retroactivos después, que pagamos los de siempre. Fíjense el tema de los 35.000 dólares de la expresidenta, vicepresidenta. Es lo que cobra un jubilado de la mínima en 12 años. Es decir, por eso digo, no se lo puede calificar de ninguna forma. Ahora, fíjense otra cosa, que me parece que este es el fondo de la cuestión. Ayer de los ceros, aprovecha para decir, nosotros vamos a beneficiar a los jubilados que tuvieron aportes y ratifica que el bono de 70.000 pesos va a seguir siendo 70.000 pesos por toda la vida, por todo el 20-25. Porque dice, va a haber dos categorías. Los jubilados que ingresaron por moratoria, que no van a tener ningún derecho, se les va a seguir pagando la misma, pero van a estar mejor porque va a seguir disminuyendo la inflación. Y los otros, que son los reales aportantes, que no llegan a dos millones, que bueno, que estuvieron maltratados y ahora se van a ver beneficiados. Beneficiados porque le van a seguir pagando lo que hoy es IPC. Cuando esos jubilados, la gran mayoría, hoy muchos de ellos están cerca de la mínima porque hace dos años que nunca cobraron bonos. Entonces, un jubilado de 350.000 pesos que se muere de hambre como el de 320.000 de la mínima, supuestamente va a estar beneficiado porque le van a seguir aplicando los precios consumidores, que por ejemplo ahora en diciembre es el 2.7. Entonces, lo que estamos viendo es que inclusive la reforma del sistema de seguridad social lo hicieron entre más hay caputos, que son una sociedad perfecta, más allá de que se suponen ideológicamente distintos, que qué sé yo. Más ahí está la como política, está el bono. Es un pago discrecional que se hace desde el Poder Ejecutivo de lo que se le ocurre al Ministro de Economía. El año pasado el bono subía ante una elección, bajaba al mes siguiente. ¿Qué pasó en la conclusión del 2023? Los jubilados con bonos aumentaron el 140%. Los jubilados sin bonos, que son los que hay que beneficiar, etcétera, etcétera, solo reajustaron el 110%, por lo cual quedaron emparentados a lo de la mínima. Y la inflación fue del 211% para unos y para otros. Y los medicamentos aumentaron el 300% con precios regulados para unos y para otros. ¿Qué está pasando ahora? Exactamente lo mismo. Es decir, el haber del jubilado, de los de la mínima, se sigue licuando, porque esos 5 millones más el millón de personas con discapacidad, las submínimas, que cobran menos que ellos, se sigue licuando mes a mes, porque cuando se aplica el IPC, por ejemplo, este mes se aplicó el 3.47, se aplica solo sobre el haber. Es decir, sobre los 250.000 pesos. El bono sigue siendo... Claro, se va extinguiendo día a día. Entonces, cuando a esos 6 millones de argentinos, en realidad, sobre el total del haber más bonos, no le aplicaron el 3.47, sino el 2.3, 2.4. Entonces, con eso van financiando lo que le pagan de IPC neto a el que no cobra bono. Entonces, lo que estamos viendo, y eso se llama ahorro en el sistema de seguridad social. Y eso es lo que se festeja todos los meses como superávit fiscal. Porque ese sector, por ser el más grande, la caja más importante, es el que más aporta. Ahora, ¿qué pasa? Ese superávit lo están pagando con su vida los jubilados. Recordemos, Eugenio, también, usted seguramente lo va a saber mejor que yo, que hubo una ley que se había planteado para recuperar una pequeña parte de lo perdido, que la terminaron vetando. Así es. Esa ley planteaba dos cosas muy sencillas. Es decir, para sintetizar, era una mejora de 8.000, 10.000, 18.000 pesos en la jubilación. Pero planteaba dos cosas. Que el bono se integrara al haber. Que va de suyo, está muy bien. Debía ser así. Porque si no, pasa lo que estoy contando. Y el otro tema es que, si a fin de año, salarios de trabajadores activos aumentaba más que el IPC, que es Precio Consumidor, en marzo siguiente se hacía una recomposición del 50% de la diferencia para poder ir mejorando el haber. Bueno, esto fue vetado. Vieron que todos se olvidaron. Nadie habla del veto. Nosotros, y con el doctor Gil Domínguez, constitucionalista, planteamos la inconstitucionalidad de los fundamentos del veto. Que está avanzando en la justicia federal y se hizo en muchas otras provincias. Está avanzando en Resistencia Chaco, en Comodoro, en Bahía Blanca. Ahora, el sistema político se olvidó de eso. Ya no existe más. Es decir, ya todo el alivio del sistema está en las elecciones del año que viene y en qué lugar van en las listas. Ahora, el problema es que los jubilados están cada vez peor. Porque, fíjense, yo le hablaba del aumento de medicamentos en el año pasado. Le hablo del aumento de medicamentos de este año con esta gestión. 200% sobre el 115 de inflación. Está claro, Eugenio... Y pérdida de descuentos encima. Además, en descuentos. Como vos decís, esto viene de larga data, no es cuestión de caer ahora en esta administración puntualmente, como única responsable. Pero digo, hoy por hoy un jubilado, sobre todo de la mínima, si no tiene un familiar que lo asista, no vive. Ni siquiera es indigente. Está por debajo de ese nivel. Pero por eso venimos hablando de crisis humanitaria como locos malos. Los que hacemos asistencia directa. Es decir, lo que digo yo, tenemos 200 o 400 personas por día, pero te lo va a decir el director de un hospital, te lo va a decir el médico de una residencia, la enfermera. Se mueren de hambre, literalmente. No pueden comprar los medicamentos, no pueden comprar la comida que necesitan. Tengo las pensiones acá que el día que no las pueden pagar, una habitación con baños compartidos está a 200.000 pesos para el tipo que cobra 300.000 pesos. ¿Con qué vive esa persona? ¿Qué medicamento va a tomar? Ah, no es posible. Eugenio, es tristísima la situación, dificilísima, y evidentemente aquellos que se tienen que hacer responsables miran por otro lado. Te mandamos un abrazo y el agradecimiento de siempre. No, el agradecido soy yo, como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, querido Eugenio. Se vino el defensor de la tercera edad.